La comisión de senadores que estudia el tema de aeropuertos dominados a Aerodón sobre supuestas violaciones de esta empresa contra el Estado recomendó sancionar al senador Adriano Sánchez Roa por violar el contrato de confidencialidad. El presidente de la comisión, Carlos Castillo, dijo que las informaciones o los resultados de estas investigaciones serán dados a conocer oportunamente. Las informaciones de trabajo del Senado son solemnes y confidenciales hasta que estas no sean relevadas en el pleno senatorial. Entonces yo no sé por qué el compañero Adriano Sánchez Roa se adelantó a cometer ese tipo de falta grave que lo dice en el reglamento nuestro. Sánchez Roa acusó a varios senadores de estar confabulados con Aerodón para que los resultados de las investigaciones beneficien a esta empresa que maneja los aeropuertos dominicanos.